Hola, él es Diego, del restaurante Videocles Formigal. Y ella es Mariola, del restaurante El Punto de Huesca, campeona del concurso provincial de Catas. Y Diego, subcampeón del concurso nacional de Valladolid. Te dedicas al sector de la hostelería y el turismo. ¿Quieres vivir una experiencia inolvidable? Pues Huesca es tu destino, un destino increíble, donde puedes hacer rafting, escalada, tirarte por la tirolina más larga de Europa, además de trabajar con nosotros. Y además tu currículum formará parte de la base de datos de la asociación de hostelería, para que todo el mundo pueda acceder a él. ¿Te ha gustado esto? Pues no lo pienses más, pincha aquí y envíanos tu currículum. Nos vemos pronto. ¡Gracias!